Hola, hoy te voy a enseñar cómo actualizar WordCoin. Si queremos hacer la actualización de nuestra cuenta de WordCoin, puede referirse a dos maneras. La primera es que tengamos que actualizar la verificación, ¿verdad? Que esa aparece aquí en donde dice WordCoin. Aquí está la verificación de nuestra cuenta o si necesitamos actualizar la aplicación WordApp, simplemente tenemos que irnos ya sea a la Play Store o la App Store, buscar WordCoin o WordTab y aquí nos va a salir inmediatamente si necesitamos actualizar la aplicación. En mi caso a mí no necesitaría actualizar, la última actualización fue hace relativamente poco, pero cuando esté sí, ahí nos va a avisar y lo podemos hacer muy fácilmente. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, esperemos que este video les haya gustado y les haya sido de muchísima utilidad.